Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Os estoy portando de maravilla y que sepáis que estoy muy, muy, muy orgullosa de todos vosotros. Estamos celebrando la semana del libro y como sabéis está dedicada a Rodari. Ahora, en esta ocasión, me toca a mí hacer del señor Bianchi. Como sabéis, es el protagonista del libro Cuentos por Teléfono. Yo os voy a contar un cuento precioso, chulísimo. Se llama Jaime de Cristal y con él vais a descubrir la fuerza, el poder que tiene la verdad. El cuento dice así. En una lejana ciudad nació un niño, un niño que era transparente. Se podía ver a través de sus miembros, como se ve a través del aire y del agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio. Y si se caía, ni se rompía en mil pedazos, sino que como máximo se hacía un chichón en la frente. Se veía latir su corazón. Se veían sus pensamientos, inquietos como los peces de colores en una pecera. Una vez el niño dijo una mentira, por equivocación. Y la gente vio inmediatamente algo como una bolita de fuego a través de su frente. Dijo la verdad y la bolita de fuego desapareció. Durante el resto de su vida no volvió a decir nunca una mentira. En otra ocasión, un amigo le confió un secreto. Y todos vieron inmediatamente como una bola negra que giraba interrumpidamente dentro de su pecho. Y el secreto dejó de ser el secreto. El niño creció. Primero se hizo un chachote. Luego un hombre. Y todos podían leer sus pensamientos. Y cuando se le hacía una pregunta, adivinaban su respuesta antes de que él abriera la boca. Se llamaba Jaime. Pero la gente le conocía como Jaime de Cristal. Y lo apreciaban por su lealtad y a su lado todos se volvían muy, muy amables. Desgraciadamente, un día subió al gobierno de aquel país un feroz dictador. Y comenzó entonces un periodo de opresiones y de injusticias y de miseria para todo el pueblo. Los pobres eran perseguidos y humillados. La gente callaba y aguantaba, temerosa de las consecuencias. Pero Jaime, Jaime no podía callar. Aunque no abriese la boca, sus pensamientos hablaban. Porque él era transparente. Y todos leían en su frente sus pensamientos desde el den y de condena a las injusticias y violencias del tirano. Luego, a escondidas, la gente comentaba los pensamientos de Jaime. Y así nacía en ellos la esperanza. El tirano hizo detener a Jaime de Cristal. Y ordenó que le encerraran en la más oculta de las prisiones. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Las paredes de la cerda en las que habían encerrado a Jaime se volvieron transparentes. Y luego las paredes del edificio. Y finalmente los muros exteriores de la prisión. La gente que pasaba cerca de la cárcel veía a Jaime sentado en su taburete. Como si la prisión también fuese de cristal. Y continuaban leyendo sus pensamientos. Por la noche, la prisión esparcía a su alrededor una gran luminosidad. Y el tirano hacía cerrar todas las cortinas del palacio para no verla. Pero ni aun así conseguía dormir. Incluso estando encarcelando, Jaime de Cristal era más poderoso que él. Porque la verdad es más poderosa que cualquier cosa. Más luminosa que el día. Y más terrible que un huracán. Espero que os haya gustado. Y colorado colorín, este cuento llegó a subir. Un beso muy fuerte para todos vosotros. ¡Gracias!